Los bochinches. La esposa me agarró, de verdad. El fallo de la corte. Mire, a pesar de que los mandé de última, me los sacaron de primera. El fallo de la corte. Tiene más de uno. Están varios que se cortan las venas. Tirando pelos por los ojos, ¿cómo es? No, tienen pelos en los ojos y pelos en la lengua. No durmieron. Dice que cómo tomar un venadril para apaciguarse. Pero me dice mi pajarito azul. Susú, susú, susú. Todo está fríamente calculado. ¿Usted recuerda lo que yo le dije? De que el panameñismo puede volver. Por ahí viene la cosa. Ajá. Ajá, Chema. El tema es que por eso que usted ve a varios... El alcalde Blandón está molesto. Sí, sí, ese sí lo... Porque no va a poder ir a las obras que él mismo hizo. Pero hay un par de diputados que sí están como contentitos. ¿Por qué será? Usted no se coma todo el cuento. Que entre estos dos siempre hay un interés de fondo. Me voy con el próximo bochinchito. Dentro de los elegidos de la lista de 20, ¿no? O 30. 10 y 10, sí, 20. De 20. Que quedó el señor Arrocha y el señor... Saltarín, ¿no? Saltarín. Saltarín. Ellos no van a pasar el filtro. Bueno, Saltarín, con lo que le sacaron, lo hundieron. No pasan el filtro. Probablemente el señor Arrocha tenía más opciones por su trabajo, que es reconocido. Pero no van a pasar el filtro y en esta oportunidad serán dos totales desconocidos. Mira. Me dijo el pajarito azul, y ahora ya no habrá mujeres en el camino. Dice que en las reunioncitas dicen que a las mujeres le traen mala suerte cuando viene la designación de la asamblea. ¿Puedes creer? De verdad. De las magistradas a la asamblea. Así que se van con los caballeros en esta vuelta, me dijo el pajarito azul, que están pilando. Tienen que ser muy barraca para poder que salga victoriosa. Dos caballeros serán los nuevos magistrados. El diputado Ayala. Haya la vida. Haya la vida. Todavía no revela quiénes más lo agrupaban. Él nada más dice que tenía el apoyo de otros diputados, pero no ha dado los nombres. No es sapo. Tiene que ver Popeye, el cartel de los sapos. Los últimos días sobrevieron de Escobar. Ahí se sapiaba todo. Cuando la DEA venía y presionaba. Ahí todo se sapiaba. Yo creo que le conviene sapiar en esta vuelta. ¿Usted qué piensa, Chema? Porque lo van a hundir. Y hay una mujer. Sí. Hay veces que las mujeres llevan al escomo, al hueco a los hombres. Mejor sálgase de ahí, diputado. Y usted revele. ¿Quién es más? Lo asosaron. Lo enamoraron. Usted tenía el interés, pero le dieron el empujón. ¿Y quién es? ¿Quién le dijo? Pásala. Que eso nadie se va a percatar. Y como Frank Weaver lee mal, eso va a pasar rápido. Una mujer marcó la vida del diputado Ayala. A lo bruto, cara. Deme su jochinche, Chema, por favor. Oigan, vamos con los míos. Epa, a ver. Es que Ricardo Lombana está algo preocupado por el tema de las firmas. Como que le quieren jugar la pacheca y él va a estar hoy en el tribunal electoral porque él quiere ver bien cómo va eso de los libros. Dice que le están quitando firmas y le están eliminando gente con mucho gusto. Y eso a él se le hace muy sospechoso. Y aparentemente es el candidato que más firmas tiene. Exacto. O sea que los candidatos independientes están en alerta. Los candidatos algunos independientes están felices. Sí, exacto. Los que salen beneficiados con esto. ¿Será que Lombana hace lo mismo que Alfredo Velda? No. Ayer me dijo que no lo va a hacer. Ah, ok. ¿Y quiere que le diga algo? ¿Qué? Creo que a Lombana sí daría gusto verlo. Ah, bueno, yo no sé, no sé. Ajá. Para que venga de cizañoso. No, no, digo. Es que están enfurecidos. Le están robando las firmas. Sí, pero él no va a empelotarse. Ah, bueno, está bien. Vamos con el siguiente. Sí, yo sé que más de cuatro quieren, pero él no va a hacer eso. Vamos con el siguiente. Dizañoso, Chema. Yo. Ay, bueno, añadiendo algo al tema de la corte. ¿Sabes quién fue el único que se abstuvo de votar en el tema este de... En el tema este de que nadie puede ir a ningún evento a cortar cintas? ¡Achú! Salud. El magistrado Ayup Prado dijo que él no iba a votar y se abstuvo. Se abstuvo. Por algo será. ¿Dicen que ahora le van a pasar la factura a los magistrados que votaron a favor de declarar inconstitucional? Ese fragmentito del artículo. Hombre, ahí está el diputado Zamorán, hombre. El magistrado. Pero bueno, vamos con el siguiente. Aquí en Rusia... Miren eso. La reparación de las calles las hacen el domingo con un ejército de máquinas para no molestar el tráfico durante la semana. En un día, una calle. Pienso que algo podemos aprender sin necesidad de que venga toda una comitiva del MOP a Rusia a ver esto. Ministro Rosemena, yo sé que usted es muy pro-yanqui, pero a ver si le aprende algo a los rusos. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.